Hola, hola chicos, ¿cómo están? Excelente día. Bienvenidos a Cocinando en De Boca en Boca con Rafaela. Y el día de hoy, chicos, vamos a cocinar unos ricos y suculentos frijoles charros. Súper práctico de hacer, chicos. Vamos a utilizar estas latitas, miren, de frijoles que a veces encontramos en la tienda. ¿Ok? Pues chicos, manos a la obra y empezamos con los ingredientes. Para esta receta vamos a necesitar 6 tiras de tocino, de preferencia que sea del tocino grueso, por favor. Vamos a necesitar 120 gramos de chorizo, 4 cilindritos de salchicha, 2 tomates, 1 manojo de cilantro. Vamos a necesitar 1 cuarto de cebolla blanca o morada, la que ustedes estén acostumbrados a utilizar. 1 diente de ajo, 1 cucharada de nor, para darle sabor a nuestros frijoles charros. Y vamos a necesitar 2 latitas o 900 gramos de frijol ya cocido. Para la receta del día de hoy, empezaremos por picar finamente el tocino. Pueden hacerlo en cuadritos o pueden hacerlo en tiritas, como a ustedes les guste. Solamente que esté finamente picado. Vamos a picar en cuadritos finos también la salchicha. Podemos cortar la misma salchicha en 4 piezas o 6 piezas, 5 piezas, depende del ancho que ustedes quieran dar a los cuadritos finamente picados. Vamos a poner en la cazuela al fuego el chorizo y el tocino. Utilicen por favor una cazuelita honda. Y lo vamos a dejar cocinar a fuego medio por aproximadamente 7 minutos. Por mientras tenemos en el fuego el chorizo y el tocino, vamos a picar finamente el tomate en cuadritos. Junto con la cebolla y vamos también a picar el cilantro. Picar la cebolla finamente. Vamos a picar también el cilantro. Vamos a cortar el ajito. Transcurrido los 7 minutos y ya perfectamente cocinado el chorizo y el tocino, vamos a colocar la salchicha. Y vamos a dejar freír por 3 minutos más. Pasados los 3 minutos vamos a colocar la verdura. Si gustan pueden ponerle picadito también un chile serrano o pueden ponerle un chile del que ustedes les guste de su preferencia. Y vamos a dejar aproximadamente 5 minutos chicos a que las verduras se cocinen perfectamente y se impregne del sabor de las carnes. Ya que soltó su jugo, el tomate y las carnes que utilizamos, vamos a ponerle el frijol con todo y su caldito. Si sentimos chicos que nos queda seco, podemos trabajar media taza de agua que en este caso lo vamos a necesitar. Porque ustedes ven, no está tan caldudo como yo quiero que me quede. Entonces vamos a necesitar media taza de agua y vamos a colocar también la cucharada del north que estamos utilizando para darle sabor a nuestra frijoles charro. Voy a ponerle media taza de agua. Y vamos a dejar hervir y cocinar aproximadamente por 5 minutos después de que hierva, ok? Pues chicos hemos terminado de hacer el día de hoy ya nuestros frijoles charros riquísimos ya listos para degustar. Te recuerdo chicos darle like a la página, darle like al video y comparte por favor este canal de YouTube. Pínchale a la campanita para que te lleguen los avisos cuando tengamos videos nuevos. Gracias por ser parte de Cocinando con De Boca en Boca y Rafaela. Excelente día. Chaito.